Y en Ciudad Humana, por Ecomedios AM 1220, nos preguntamos qué es la termovalorización. Esto de quemar basura y que de eso se produzca energía. Porque hace un tiempo se modificó la ley de basura cero en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y desde la oposición se habló que, bueno, se criticó porque tenía una ley, dieron marcha atrás, la cambiaron. Entonces no se explicó correctamente qué es lo que cambiaron. En realidad no se puede quemar o incinerar en los edificios, en esos agujeros en donde uno pone la basura y antes se quemaba. Eso se sigue prohibiendo de la misma manera. No se puede quemar basura en cualquier lugar. Es más, todo lo reciclado se sigue reciclando, toda la parte seca de estas 6.000 toneladas que la Ciudad de Buenos Aires pone, se junta por día, 3.000 van al reciclado, los otros 3.000 van al CEAMSE. 3.000 por la Ciudad de Buenos Aires, el CEAMSE recibe todo el resto. ¿Cuánto tiempo va a durar? Hay que hacer un cambio de mentalidad en ese sentido. Y esto de darle valor a la quema de basura, ponerle energía, se hace en varios países del mundo y con grandes estándares de calidad. Eso es lo que tenemos que pedir. Que cuando se quema basura no se contamine el medio ambiente. Pedirlo y exigirlo. Que se produzca esa electricidad, que vaya a los hogares, al alumbrado público, y que no te contamines vos como ciudadano porque se produce electricidad o energía. Hay que ir al fondo, seguir, controlar, perseguir, que esto se logre y se haga. Y que sea un beneficio para todos. Win-win, gano porque quemo la basura, que no se tendría que ir al relleno sanitario y ponerlo bajo tierra, y gano porque tengo electricidad y no contamino. Gano de todas maneras. Nombraba Georgina Johnferri, licenciada en Derecho Ambiental, que hay plantas en Europa, por ejemplo en París, a seis cuadras de la Torre Eiffel, casi sobre el río Siena, y muchos lugares del mundo donde se utiliza la basura y la termovalorización. Hay que seguirlo, este tema de basura cero, de los reciclados, todo lo seco va a seguir reciclándose. Ahora, de lo húmedo también va a haber otra diferenciación para ver qué es lo que quemo. Y lo que tiene que quedar claro es que no se va a quemar al aire libre en donde todos los contaminemos. Y si eso en alguna vez pasa, hay que llamarlo, denunciarlo y estar en contra. Como siempre, activos, protagonistas, eso es lo que proponemos desde Ciudad Humana todos los lunes a las 4 de la tarde por Ecomedios AM 1220.